Para bailar la bamba Yo no soy Marilero, soy Capitan, soy Capitan, soy Capitan Para bailar la bamba, para bailar la bamba Que necesitan una pulga de glacia Una pulga de glacia Para bailar la bamba, de arriba a arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Que necesitan una pulga de glacia Una pulga de glacia para bailar la bamba Que necesitan una pulga de glacia Que necesitan una pulga de glacia Que necesitan una pulga de glacia Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Gracias.